Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez Al estar a tu lado Al sentir tu calor Que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar ¡Suscríbete al canal!